Música Reinserción de jóvenes en agricultura familiar, caso de la Virgen de Sarapiquí. En el año 2014, la Asociación de Productores de Pimienta de Sarapiquí, Apropisa, planteó al Ministerio de Agricultura y Ganadería su preocupación de no contar con suficiente oferta para cubrir la creciente demanda en el mercado de la pimienta. Ante esta problemática, y después de estudiar varias opciones, producto de reuniones, se escogió ampliar las áreas de siembra, involucrando a hijos o familiares de los asociados a Apropisa. Luego de talleres conversatorios y sesiones testimoniales con los jóvenes, 26 de ellos se integraron al proyecto. Los padres de familia concedieron mediante contrato media hectárea a sus hijos o familiares, así ellos serían los responsables de la producción, del manejo de los recursos y de los insumos. Por su parte, el MAC, a través de fondos de transferencia, aportó 62 millones de colones, correspondiente al 71% del costo total del proyecto. Aprobados los recursos, se inició la siembra obedeciendo a un acompañamiento técnico en fincas, capacitación, talleres, demostraciones de método y la puesta en ejecución de un paquete tecnológico específico en pimienta. El proyecto ha cambiado la vida de la comunidad, impulsando la reinserción de jóvenes a la producción agrícola, generando empleo, colaborando con la asociación y sirviendo como modelo para proyectos similares en otras comunidades de la región de Sarapiquí y del resto del país. ¡Gracias!